Como todos sabemos Corazón Bello ahora se dedica a ir a bailar al Parque Libertad. Sin embargo este día se fue a bailar con la famosa Catracha. Todo iba muy bien, hasta que en una de esas la arroba Catracha le baila por atrás y Corazón Bello se disgusta. Al final le dice que ella pide respeto y que no le gusta que la culeen. Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 y y y y y y y y A mí me gusta que me respeten, vengo a bailar, me gusta disfrutar, pero siempre y cuando... No, pues sí, pero yo le digo a ella, así es mi modo de bailar, y yo ya dije, no, que respeto. Mi amistad tiene, pero que me ando enculeando a uno de ellos, mi corazón es perro. Mi corazón es perro, uno aquí hay que decir aquí hay que ponerse claro en frente, no puedo decir lo que uno es, no lo que no es. A mí me gusta bailar, a mí me gusta bailar. A mí me gusta la canción de hambre, a mí no me gusta mi corazón. Hay cosas, hay que respetar a las personas, hay que hacer pasión. Me gusta bailar con ellas, como he bailado, pero no me gusta que me han estudiado, porque eso es una falta de respeto. Y eso, a mí me gusta.